¿Qué significa el 15 de noviembre? Lo instauró la Organización Mundial de Salud para concienciar del gravísimo problema que hay con el consumo abusivo de alcohol y de las enfermedades que contraen el alcohol. Sabemos y entendemos que es una costumbre, sabemos también que están bien vistos, pero tenemos que dar siempre el toque de atención. El alcohol es un tóxico, es una droga legal y tenemos que tener mucho cuidado al usarla. Sobre todo, yo siempre me refiero a los más jóvenes, tienen que tener muchísimo cuidado a tomar esta droga legal porque es la puerta de las demás drogas. No olvidemos nunca que este día es un día también reivindicativo y desde aquí también a las administraciones públicas les hago saber que tienen que ser más conscientes del gravísimo problema que conlleva el alcoholismo en sí. ¿Por qué? Porque tienen que dotar a nuestras asociaciones de más recursos económicos. Están haciendo oídos sordos después de la pandemia. Nuestras asociaciones se están llenando de gente, de personas, chicos y chicas que tienen la problemática. Pero ya no solo por la problemática del alcohol, sino por desgracia, por otras sustancias y sobre todo también por los juegos. En definitiva, lo que ha transmitido la pandemia ha sido un aislamiento social muy grande en el cual la gente joven ha sido la más perdida. Indudablemente cabe destacar también esos fallecimientos de personas mayores por la dichosa pandemia, pero también quiero dar un grito de esperanza y de luz que el alcoholismo es una enfermedad que se puede tratar, que de hecho hay miles y miles de personas que lo han conseguido en nuestra asociación, en ALAC, y que nosotros les ofrecemos un tratamiento totalmente gratuito. Nosotros el voluntariado lo llevamos a rajatabla, todas las personas que estamos aquí hoy repartiendo información a la ciudadanía en general, la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos del valor humano que tiene ALAC, que es su voluntariado. Bueno, ahora mismo estamos en la asociación alrededor de unas 70 personas, entre enfermos, adictos y familiares. La verdad es que hemos tenido que dividir las terapias de grupo, con la nueva normativa ya se puede tener más personas en esta situación, en esta terapia de grupo, pero siempre con nuestra mascarilla puesta y nuestro gélitro alcohólico para lavar las manos. La situación en la que nos encontramos, bueno, pues ya se va notando un poco el calor humano en nuestras terapias, aunque no podamos vernos la sonrisa, porque muchas veces, bueno, pues el sonreír a las personas, el estrecharle los abrazos para entenderla y comprender que se puede salir, la verdad es que, bueno, lo estamos sufriendo con un asentimiento de ojos, con un fuerte ola y que tú puedes conseguirlo. En definitiva, lo que estamos haciendo es la terapia, yo le digo la terapia del amor ahora mismo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esto no, que no nos ha tocado a nosotros por lo que sí, sino que simplemente la asociación pone, bueno, pues a disposición de muchas personas lo que es el tratamiento, ¿no? ¿Cómo puede la gente contactar con vosotros? Bueno, estamos a través del teléfono del móvil, está a las 24 horas, el 658-784-895, también a través del Facebook, que tenemos una página del Facebook, también, bueno, pues estamos en la calle Ciscampeador, número 16, cuarto D, en frente del Hotel Aníbal, y también, como sabéis, tenemos una delegación en las Navas de San Juan, en el edificio multiuso del Ayuntamiento de las Navas, ¿no? Estamos allí también, pero como tenemos el tema del COVID, la cita previa es muy importante para que las personas se pongan en contacto y rápidamente les contestamos y concertamos esa cita. Gracias. 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 Gracias.